Ya ni duermo, pensando en cómo despego la aguja porque pobre yo no me voy a morir O me hago millonario, o muero en el intento, pero hoy aquí no me quito hasta poderlo conseguir Sin descanso ando siempre de lunes a lunes Un día mi viejo me dijo lo que vas a subir y que lo bueno de estar en las malas Es que te darás cuenta quiénes son los verdaderos y quiénes solo te buscan por los azules Yo creo que es la realidad y lo que vivo Ahorita estoy haciendo cola, recorriendo el mundo, cansado, sin dormir, ojeroso En donde me agarre el día o la noche o lo que sea, pero yo tengo muchos ofendidos que lo voy a lograr Estamos tendencia